Hola, ¿qué tal? El día de hoy tengo ante ustedes un pequeño problema tipo limpiada en el cual van a tener que hacer hincapié en sus conocimientos básicos de geometría para dar solución y el cual básicamente consiste en hacer una línea de cualquier longitud puede ser una como esta o también una como esta que estoy mostrándoles o un segmento de tamaño N y el reto consiste en dividirlo en 5 partes iguales usando un compás les voy a dar 5 segundos para que piensen en una solución pausando el video y recuerden que su única herramienta es el compás y su ingenio Bueno, supongo que ya intentaron el problemita muchas felicidades si lograron encontrar la solución y en caso de que no la hayan encontrado aquí les va el procedimiento que la verdad está, si lo analizas bien puedes llegar a la solución de una manera muy creativa como dijimos en un inicio tenemos un segmento de longitud cualquiera no voy a medirlo ni nada porque dijimos también que no podíamos usar reglas este segmento mide F como lo dice el programa que estoy usando que se llama GeoGebra por si lo quieren empezar a utilizar es muy bueno ok el procedimiento consiste en dibujar otra línea de longitud cualquiera igual como lo quieran ver y ahora lo que tenemos que hacer es determinar un radio para nuestros circulitos yo voy a determinarlo de digamos, no sé esta longitud que se ve aquí BD va a ser el radio que vamos a estar utilizando voy a mover esto para acá, para que no estorbe y bueno simulando lo que haríamos con un compás lo único que tienes que hacer es hacer un círculo de radio BD y claramente este ladito mide lo mismo que este por el hecho de que son radios ok vamos a hacer otra vez el mismo procedimiento pero no sin antes tenemos que buscar la intersección que hay entre esa línea que se marcó y este circulito que en este caso es F no más para recalcar lo que quise decir es que ED es igual a DF porque ambos son radios ahora nuevamente usando la función de compás hacemos otro círculo del tamaño DF y como lo mencionamos anteriormente tienen la misma longitud de esos dos segmentos podremos seguir haciendo este procedimiento de manera indefinida porque esta línea nosotros la elegimos S eso quiere decir que si volvemos a hacer lo mismo remarcar esa con esa la intersección es H ahora y volvemos a hacer otra circunferencia pues vamos a seguir teniendo el mismo resultado vamos a tener otra circunferencia igual con centro H y de tamaño FH el radio nuevamente hacemos este proceso y vamos a tener ahora J hacemos la circunferencia de diámetro digo de radio del mismo radio y ahora que tenemos tenemos un segmento voy a seleccionarlos E G este vale lo mismo que este segmento que está marcándose también vale lo mismo que este 3 también vale lo mismo que este 4 y ahora si hacemos la intersección de la misma línea donde están todos los centros y el nuevo círculo circunferencia entonces ya tenemos ese segmento dividido hasta L hasta este punto oye regresa hasta L que es este punto dividido en 5 partes iguales aquí hay una aquí hay 2 3 4 5 pero lo que queremos hacer nosotros es dividir el segmento E A en 5 partes iguales ya dividimos uno que nosotros escogimos arbitrariamente así que lo que toca es usar el cerebro y pensar bueno si ya tenemos este segmento que sabemos perfectamente que está dividido en 5 partes iguales como nos lo pide el problema ¿cómo transportamos lo que tenemos aquí al otro segmento? fácil lo que tienes que hacer es unir el último punto L con una línea hasta ok y luego puedes ir trazando las líneas que se llaman paralelas con dirección hacia así esa línea J hasta que choque con EA es paralela al lado LA de misma forma haces otra línea paralela a esas líneas que pase por K igual una en F que pase por que sea paralela a la que pasa por K y otra en G que sea paralela a la que pase por F ok ya tenemos un total de vamos a marcarlas una vamos a ponerla de color verde para que se vean dos tres cuatro cinco cada una de esas líneas es paralela a todas las demás por el hecho de que si una es paralela a la otra y esa nueva que hiciste le haces otra paralela las tres van a ser paralelas ahora si vamos poniendo las intersecciones que tienen cada una de las paralelas con el segmento EA ponemos intersección M intersección N intersección O intersección P ahora tenemos claramente que el segmento EM M N NO IOP y PA son un total de uno dos tres cuatro cinco tienen la misma longitud y si quieren comprobarlo pues sería algo así ¿no? miren ese mide esa cantidad que no la quiero leer y este mide también esa cantidad vamos a moverlos tantito y solo para comprobarlo vamos a medir los demás vamos a buscar la opción de medición ¿dónde está? aquí está medimos MN y medimos OP los movemos tantito para poder medir el que nos falta NO longitud aquí NO como pueden observar absolutamente todos los segmentos miden lo mismo y aquí lo sorprendente podemos observar que es lo siguiente vamos a borrar estos dos y nos vamos a quedar solamente con los de las esquinas por fines de practicidad fíjense si yo muevo A hasta cualquier distancia que quiera se van a seguir manteniendo iguales aquí también aquí también aquí también y si yo muevo L también E C perdón o L pero voy a moverlo de aquí porque este pedacito sigue siendo igual no importa cuánto los mueva no importa dónde pongan ambos puntos la proporción se va a seguir manteniendo y este es el inicio de la geometría que se vio desde tiempos aristócratas con el teorema de Tales y el inicio de la semejanza de triángulos que es un tema muy importante en la geometría actual euclidiana y que le vamos a dar un poquito de énfasis pero este problemita era solamente como introductor y para que vean las maravillas que pueden hacer simplemente conociendo las propiedades de las rectas paralelas y las circunferencias y como pudieron observar pudimos dividir una línea en cinco partes que era de hecho lo que dificultaba el problema porque si fueran un número par de cortes pues sería muy fácil ¿no? trazas una circunferencia y luego su radio y luego el radio lo divides entre dos y así y te vas hasta cuantos necesites pero en este caso la problemática era que tenías un número impar y hacerlo por métodos convencionales no era lo más adecuado y bueno aquí vimos que pensando un poco de manera creativa puedes llegar a utilizar los teoremas y los hechos fundamentales que te enseñaron desde la secundaria y puedes aplicarlos para dar solución a tus problemas de la vida diaria o de algún examen y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado un poquito la introducción y esperen más videos sobre estos temas y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!